Música Queremos decir que nos gustaría que esto se repitiera muchas veces para el barrio que la última verbena que yo viví tenía yo su año por ahí, vaya. Mira, hemos mostrado entre dos o tres una asociación de vecinos que ahora mismo estamos en progreso de crecer y entre todos lo podemos conseguir. Sería cuestión de unirnos y luchar un poco entre todos y ya está, ¿verdad? Va de los balcones a todo este evento que se ha montado, que ya decimos es para el barrio, por el barrio, para los niños. Vamos a pasar con la asociación de Rubén Línez. He mirado hacia atrás y todo se nublaba sin perder el momento que tus labios no me se juntaban. ¡Gracias! 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 ¡Eso no me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!